Un nuevo hito cumplió el proyecto promoción de la movilidad social de las personas con discapacidad mediante un nuevo modelo de gestión educativa que impartió la Universidad Santo Tomás, sede Iquique tras la certificación de los profesores que participaron de un curso intensivo de capacitación. Una treintena de profesores provenientes de distintos colegios de la región asistieron a este curso que estaba considerado entre las últimas etapas del proyecto FIC dictado por la universidad. También tenemos esta parte del programa que consta de realizar, en este caso, prácticas, fortalecer las prácticas pedagógicas a través de un plan de capacitaciones abierto a la comunidad y a los docentes u otro tipo de profesionales del área de la educación inclusiva de la región de Tarapacá. Siempre es buena estas capacitaciones, pero nos van a ayudar a trabajar mejor con nuestros alumnos y más que nada para mejorar la sociedad y la calidad de vida de nuestros estudiantes. Yo trabajo en una escuela especial, entonces este tema nos atañe, pero diariamente. Este curso de capacitación formó parte del proyecto integral de promoción de la movilidad social en personas con discapacidad que contemplaba un trabajo de 18 meses en la región y que arrojó una serie de enseñanzas que, sin duda, deberán ser abordadas en nuevas etapas. Entonces, hoy día nosotros tenemos una información que podemos seguir trabajando para poder seguir aportando a la gestión en los colegios y en las escuelas de Iquique y de la región para poder resolver, aportar a los temas de inclusión. Hoy en día podemos dar cuenta, a través de los resultados, que los docentes están muy comprometidos con sus estudiantes, están comprometidos con la inclusión, pero se debe fortalecer la capacitación y esta debe ser constante en el tiempo. Los profesores que participaron de esta iniciativa destacaron el aporte profesional que les significó esta instancia, así como la gran brecha que, en estas materias, aún existen en el país. Obviamente estamos al debe de muchos temas todavía. Recién está en pañal el tema de la inclusión, en las empresas, en las escuelas, hasta recién integración, falta mucho para que la sociedad ya estemos preparadas para trabajar con la gente con la necesidad educativa especial de manera como corresponde, no aislarlos, no tratarlos diferentes, sino que sea una sociedad inclusiva, como lo que queremos, sí, falta mucho todavía. Lamentablemente está recién partiendo, hay mucha resistencia, hay desconocimiento, hay temores y también hay muchas contradicciones entre lo que piden las nuevas normativas relacionadas con la ley de inclusión y las exigencias al mismo tiempo de parte del mismo Ministerio de Educación que es quien las propone. Para la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, el trabajo durante estos 18 meses arrojó muchas luces respecto de lo que se debe hacer en estas materias, en la región y también en el país. Fue un proyecto de 18 meses, un proyecto que nos permitió conocer las realidades, de conocer también y poder aportar y trabajar con los profesores, pero no solo con los profesores, sino que también con la familia, porque ese es un tema importante. Muchas veces atendemos solamente a un área, a un ámbito y dejamos de la otra. Entonces, el tema de la inclusión es un tema que es bastante más amplio de lo que nosotros mismos entendíamos. El proyecto, que cuenta con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, pretende que las personas con capacidades especiales puedan desarrollar sus habilidades y talentos como un miembro activo de la comunidad.